Bueno, está bien, está bien, hay artistas que nos quieren complacer con los temas musicales, pero en esta ocasión vamos a terminar con el último, no el último, sino que, bueno, el número cinco, nada más, el número cinco, Águila Solís, auspiciado por Carlitos Producciones, y dice y suena así, compañero. Buenas noches con todos, junto público, presente aquí con ustedes, por primera vez, Águila Solís, con ustedes, auspiciado de Carlitos Producciones, y aquí un saludo para familia Heranda, y para familia Andy, especialmente todos presentes aquí, señoritas, jóvenes que están presentes, un saludo fuerte con ustedes, un abrazo, y a todos los comandos reservistas de Ivia, un saludo de Águila Solís. Bueno, pues, no hablemos mucho, aquí vamos a continuar con esta canción, con este mita, Mijay, suelte la pista. Para todos hombres, señoritas, a bailar con Águila Solís, un saludo de Águila Solís, Que puedo hacerse las muchachas, si bien las crispo me provocan, sabiendo que soy casado, hasta mi suegra me quiere, sabiendo que soy casado, hasta mi suegra me quiere, escúchalo. Todos me dicen dónde voy, Aguila es muy bandido, todos me dicen dónde voy, Aguila es muy bandido, ahora que con paz tengo yo, si bien las crispo me provocan, sabiendo que soy casado, hasta mi suegra me quiere, sabiendo que soy casado, hasta mi suegra me quiere. ¡Suscríbete al canal! Hay muchachitas que me llaman, Aguila es muy perigo, hay muchachitas que me llaman, Aguila es muy perigo, que puedo hacerse las muchachas, si bien las crispo me provocan, sabiendo que soy casado, hasta mi suegra me quiere, sabiendo que soy casado, hasta mi suegra me quiere. ¡Suscríbete al canal! 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 Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas Naciones Unidas